Buenas noches en mi casa. Desde Berlín también les agradezco mucho su interés en el programa. Mi nombre es Bert Lieber, soy el director de algo que se llama Cooperación y Proyectos en la Cámara Alemana acá en Bolivia. Y bueno, no es casual que les hablo hoy de Develop, dado que justo es una oferta, una propuesta por la cooperación alemana y se trata de implementar proyectos a la vez. Proyectos que todos comienzan con una idea de una empresa privada. Y bueno, antes de todo, les voy a compartir. Les traje una pequeña presentación. No se asusten, no serán muchas páginas. A ver. Y como ya mencionó Liam, o sea, con gusto. Yo suelo hablar mucho. Por favor, interrúmpanme cuando quieran, si alguno se entiende bien, si tienen preguntas, con gusto intento todo mejor para darles respuesta. Y al antemano, por favor, disculpen mi español mediocre que llevo muy poco tiempo. Recién llegué en diciembre a Bolivia. Pero bueno, ya nos metemos al asunto qué es Develop. Develop es un programa de la cooperación alemana y bueno, les trajo un pequeño índice de qué vamos a hablar hoy. Primero es un poco qué es en realidad, o sea, de qué se trata y qué a lo mejor también se ofrece y por qué podría resultar relevante el modelo para una empresa en Bolivia. Segundo, qué es el rol de nosotros como Cámara Alemana en Bolivia. O sea, porque se los cuento yo qué es y no directamente la cooperación o el representante de la cooperación. Lo tercero es un poco, si lo que hasta ahí habrán escuchado, les resulta interesante cómo meterse en una solicitud, cómo elaborarla y cómo es el proceso en realidad de pedir y solicitar fondos a través de Develop. Y lo último, last but not least, es un poco el tema de criterios y requisitos que existen tanto a nivel, digamos, de la empresa solicitante como obviamente a nivel de, bueno, ideas y conceptos que se presentan dentro de este programa. Y cabe mencionar que inicialmente, o sea, hasta hoy en la tarde alemana también había un número 5 en el índice que justo era el tema que había una edición especial de Develop, que se llamaba Develop COVID-19, que enfocó un poco el tema de la pandemia que todos estamos sufriendo. Y lamentablemente esto justo, no les miento, hoy en día se cerró, claro que a lo mejor, para decirlo de alguna forma positiva, por el gran éxito que llevó a cabo, bueno, llevó a la consecuencia que ya se agotaron todos los fondos, algo que ya les comentó que no va a pasar con la edición clásica de Develop. Bueno, ¿qué es Develop? A lo mejor antes de interpretar, siempre es bueno citar a la institución que en realidad otorga el fomento, que es en este caso el Ministerio Federal para la Comparación y el Desarrollo Económico. PMZ, en alemán, el Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Y el Ministerio mismo indica, el Ministerio Federal para la Comparación y el Desarrollo Económico promueve la colaboración entre el sector privado y la política de desarrollo en interés de ambas partes a través del programa Develop.de. Bueno, normalmente cuando yo cito esta frase en eventos de presencia, todos hacen mmm, 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 todos son muy corteses, pero igual puede pasar que no se entiende de todo el intermediado. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Y por eso les trajo un poco más de información adicional. Estamos hablando de win-win, no sé, interés mutuo entre la, bueno el sector privado y la cooperación al desarrollo, para saber ¿hay un interés en común? Siempre es bueno saber primero qué es el interés propio de cada uno. Me imagino que no les cuento nada nuevo que para una empresa privada siempre es, de alguna forma, el business to be done, ¿no? O sea, me puedo estar equivocando, pero me imagino que ustedes están interesados en acceso o creación de mercado, o sea, conquistar nuevos mercados, a lo mejor ampliar mercado preexistente, también a lo mejor les preocupa el tema de tener mano de obra calificada, o seguir capacitando tanto a sus empleados como sus, bueno, aliados empresariales, dependiendo del sector y en cómo se desarrollan, también es relevante el tema de la cadena de suministros que quieren asegurar tanto en cantidad como de calidad, y algo que yo he puesto como obviamente también quieren que sus trabajadores estén felices y dedicados y dispuestos a trabajar, y bueno, si ya hablamos en términos económicos un poco que rindan, ¿no? Que a la vez es el interés de la cooperación, es un impacto, obviamente un impacto positivo, al desarrollo del país, o sea, se trata de promover soluciones e innovaciones que llevan, digamos, a una vida más sostenible, a lo mejor cambia en algún momento ya el generador de diésel por una solución de energías renovables, también facilitar el acceso a servicios básicos para, bueno, la población menos fallecida, o mejorar también los servicios en general, y en general crea oportunidades para la gente, o sea, tanto directamente empleo, como a lo mejor también de adquirir y generar ingresos adicionales para mejorar su calidad de vida, también es muy relevante el tema de integración en cadenas de valor, o sea, cómo meter, por ejemplo, una cooperativa en el mercado internacional para también facilitarles a lo mejor el ingreso mayor, y en general el bienestar social. Hay algo que se llaman los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entre otros tratan de la equidad de género, de, bueno, de acceso equitario para toda la población, a todos los que formación y capacitación, obviamente, de luchar del cambio climático, etcétera, PP. Y no es arbitrario el orden que les he puesto. A ver. ¿Me escuchan? Porque ya no sigue la presentación, he perdido el control. Pero si no, el orden está un poco vinculado que si si vinculan uno con el otro, si ustedes quieren crear mercados y a lo mejor trabajan en tecnologías modernas, innovadores, justo también vinculan con el interés de la cooperación, que quieren meter conceptos más sostenibles y tecnologías más sostenibles al mercado. ustedes quieren empleados calificados y calificar y dar oportunidades a las personas, justo es un tema central de la cooperación. Y si hablamos algo como equidad de género y acceso, digamos, de los menos favorecidos a distintos tipos de servicios, también hablamos de mejorar el bienestar y por ende también el rendimiento de sus trabajadores. Y lamentablemente no puedo seguir con mi presentación. Bert, ¿puedes volver a pedir el control? Porque se perdió un momento. Ah, ya, claro, a ver. Vamos a ver. Porque si no va a ser un audio mío nomás. ¿Puedes ver en la pantalla? Y a ver, voy a salir de aquí. Bueno, si no, reinicio de nuevo. Sí, reinicio nuevamente en compartir. A ver, sí, 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 vamos a hacer esto. Mil disculpas. la tecnología nos siempre es cierto desafío. A ver, ¿lo ven ahora? Sí. Ya. Perfecto. Ya, perfecto. Vamos a volver a esto, exactamente lo que iba a decir. que en realidad hay muchos temas que sí se pueden definir como un win-win, o sea, a lo mejor no han sabido, pero tienen un interés en común con la comparación al desarrollo. y algo que también es muy importante y creo que también se va a explicar más claramente más adelante. Develop trata de implementar proyectos y que cada proyecto todo empieza y bueno, todo se inicia con una idea, un concepto que tiene una empresa, o sea, ustedes mismos qué quieren hacer, qué tema quieren abarcar. Bueno, ¿qué es Develop? es una propuesta y la oferta de un cofinanciamiento o una cooperación. Cooperación es básicamente lo mismo como un cofinanciamiento, solamente que en el primer caso ustedes reciben cash, o sea, dinero para implementar un proyecto. En el otro caso ustedes firman un contrato con la cooperación alemana para implementar en conjunto un proyecto y simplemente en vez de dividir digamos el monto total financiero se dividan las tareas y ustedes implementan su parte y la otra parte en un proyecto en conjunto implementa la cooperación misma. Los proyectos suelen durar entre dos y tres años y un criterio que ya les adelanto es que siempre habrá una participación privada de mínimo 50%. Es decir, hay que la cooperación siquiera asegurar que realmente ustedes estén detrás con un propio interés y no solamente están implementando algo porque se paga, ¿no? Y estamos hablando de montos de proyectos totales a partir de 200.000 euros. En otras palabras, ustedes ponen 50%, es decir, 100.000 y reciben la otra mitad como fomento. Para explicarles un poco más en detalle qué es en realidad lo del win-win y qué intereses podemos tener en común con la cooperación, les he traído un par de ejemplos, no me voy a meter muy en detalle de cada uno, a lo mejor también luego se les va a facilitar la presentación pueden ver simplemente un poco la gran gama y la gran variedad de lo que se puede hacer a través de Develop. Cabe mencionar que Develop es un programa que hasta ahora ya lleva más de 20 años de implementación y a nivel mundial se han implementado más de 1.500 proyectos de los cuales creo que unos 28 o 29 en Bolivia y a lo mejor recuerdan qué son los temas que a lo mejor como empresa tienen es a lo mejor crear mercado o a veces uno tiene una solución que usted sabe qué es la solución pero el mercado aún no los reconoce o falta un poco el proof of concept y eso justo sería el primer ejemplo que les estoy dando de Bolivia que es la promoción de tecnología LED o sea en el alto se ha implementado con una empresa privada el piloto de hacer toda la iluminación de la calle con tecnología LED obviamente tiene alto ahorro energético y por ende también de recursos financieros no obstante digamos municipios anteriormente a lo mejor no eran totalmente convencidos de la tecnología y justo se intentó y también se logró digamos de promover y comprobar la tecnología lo segundo es la prevención y detección y tratamiento de niños enfermos del corazón en el altiplano o sea justo el tema que ven en el medio eso es un tema que a través digamos de capacitación una empresa alemana de bueno de devices médicos justo para el corazón se metió o sea ingresó en el mercado boliviano porque dijeron donde no aún no hay conocimiento de tratar ciertas enfermedades nosotros no vamos a vender nuestra solución aparentemente entonces a pesar de que no digamos es su es su negocio inicialmente de capacitar a personas lo hicieron para crearse el mercado y lo tercero en la derecha abajo la prevención de la violencia hacia las mujeres bueno a lo mejor suele escuchar como un típico tema de responsabilidad social empresarial no obstante también es un business case en el sentido previniendo la violencia uno minimiza o vuelve menos las cifras de ausencia de las empleadas vuelve minoriza a lo mejor también el tiempo que las empleadas sí están pero no están a lo mejor totalmente dedicados al trabajo y obviamente tiene un efecto financiero claro hay muchos temas más y lo que a mí me gustó bastante cuando yo vi la la lista de los participantes es que efectivamente ya también contamos con una empresa que ha utilizado develop como instrumento y siempre se puede hablar mucho sobre cómo hacen empresas mejor dejar hablar directamente de una empresa entonces invitaría a Paola Mejía de Coronía que si no me equivoco han trabajado un poco en el desarrollo de su cadena de suministro agricultura para que nos cuente un poco de su experiencia a lo mejor tanto que han implementado y también cómo les resultó bueno la comparación bajo el techo de develop gracias por la por el micrófono si nosotros y tuvimos un PPP hace cuatro años el año 2016 este PPP lo hicimos con la finalidad de poder implementar una nueva tecnología para la producción de quima en el altiplano central de Bolivia la quinoa que se exporta desde Bolivia es una quinoa que se vende y que se produce en el altiplano sur este proyecto estaba intentando quitarle tanta presión medioambiental que tiene la zona del intersalar y poder iniciar una nueva un nuevo formato de producción agrícola orgánica de quinoa en Bolivia es un proyecto que ha tenido varios participantes el PPP ha sido uno de ellos el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido otro ha estado la Cámara Boliviana de Exportadores de Quinoa también manejando este proyecto el CPTS el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles y además ha contado ha contado la participación y la inversión de seis empresas y entre ellas ha estado la empresa Coronilla Coronilla que es la empresa que desarrolló todo el marco lógico y presentó el proyecto al PPP es una de las empresas que también financió e hizo el aporte en su momento para este proyecto para nosotros ha sido muy grato contar con el apoyo de PPP hemos podido trabajar con PPP en asistencia técnica hemos podido capacitar a gente en el campo de cultivo todo el kit tecnológico que propusimos para este proyecto era un kit absolutamente nuevo porque lo que se buscaba era mecanizar la producción de quinoa en Bolivia que la quinoa no dependa tanto de los ciclos climáticos en Bolivia sino más bien contar con riego poder tener semillas vigorosas plantas vigorosas y tener bueno una producción mayor que la que generalmente se da en el altiplano sur es un proyecto que todavía no ha concluido porque desde su inicio tenía un horizonte de tiempo de 12 años es un proyecto que se ha realizado en la comunidad de ayamaya y que hasta el día de hoy se mantiene hemos hemos podido realizar grandes adelantos grandes pasos en todo lo que es la agricultura orgánica para la quinoa y bueno creo que al principio nos ha costado un poco armar el proyecto es un proyecto bastante ambicioso pero realmente hemos logrado llevar a buen éxito digamos los resultados que habíamos comprometido con PPP ¿no? es eso no sé si tienen alguna duda no super muchísimas gracias y sin querer comprometerle se ven un poco por lo menos no lo está arrepintiendo hola bueno no definitivamente no realmente el PPP ha apoyado este proyecto y ha apoyado significativamente ¿no? ha apoyado con con el con la certificación orgánica también tenemos un programa de riego por goteo apoyado con la tecnificación de los agricultores en la zona era una es era una zona que no no tenía la la cultura digamos de la producción de quinoa era más una zona ganadera entonces hemos podido apoyar a todos estos agricultores bajo esta primero bajo la agricultura orgánica que no es tan intuitiva como uno creería segundo bajo una nueva forma de producir quinoa en una agricultura más extensiva y bueno en eso nos ha apoyado enormemente super muchísimas gracias a lo mejor aprovecho para justo el momento para preguntar a Liam por si hay alguna pregunta en el chat o alguna inquietud gracias Bert por el momento todavía no hay ninguna pregunta pero se nos cortó tu presentación si la puedes volver a claro a ver a ver denme un segundo compartir y a ver ¿lo ven? bien sí sí lo vemos perfecto muy bien solamente para resumir o sea lo que no es exclusivamente pero suelen ser clásicamente temas para develop como justo escuchamos un poco el tema de Carina Valor entre otros la certificación orgánica como mencionó Paola el gran tema de capacitación o sea formar a lo mejor sus propios empleados aliados y otros actores o sea también puede ser capacitar en realidad sus clientes ¿no? para realmente para que ellos realmente sepan apreciar la tecnología o el servicio que ustedes estén brindando el proof of concept como el tema de la tecnología LED otro tema es también digamos el desarrollo de estándares y normas por ejemplo había una empresa alemana de bueno plantas de biogás en Brasil que asesoró un poco distintos departamentos en Brasil como en realidad definir sus estándares mínimos de seguridad en la bueno en la implementación de biogás que de casualidad digamos cumplieron las plantas que produce bueno el proveedor de tecnología alemán y a lo mejor les ayuda un poco en acceder al mercado tanto en el sentido que han colaborado con entidades instituciones en el país y por otro lado están bueno desarrollando un poco los estándares que ellos sí cumplen y sin que remeter mucho en detalle otros temas que justo estuve hasta ahora viendo en Bolivia entre otros también la creación de asociaciones empresariales indicando que conviene obviamente a una empresa que a lo mejor viene de un rubro medio nuevo por ejemplo todo lo que es reciclaje etcétera tenía una representación frente de entidades estatales representa más visibilidad al sector y por otro lado va más allá del interés propio o exclusivo de una empresa en particular y bueno porque se los cuento todo esto espero que hayan entendido es una develop a principios es un programa de fomento de la cooperación alemana para el sector privado y bueno nosotros como cámara alemana porque soy yo los que se los cuento esto nosotros creo que tanto como institución como yo como persona contamos con amplia experiencia en la solicitud de justo este tipo de fondos y ofrecemos un poco digamos el total la cadena de valor o sea desde a lo mejor desarrollar conjuntamente con la empresa una idea inicial o también va descartando ideas que a lo mejor no cumplen con el concepto y la lógica de develop y prioritizar y bueno nosotros como institución también tenemos una comunicación y la colaboración frecuente y bueno íntima en paréntesis con las instituciones de la cooperación que sobre todo en Bolivia son la GIZ la Gesellschaft Internacional de Zusammenarbeit a lo mejor algunos de ustedes los ubican y la DEG y bueno sí y también ofrecemos el servicio de monitoreo y un poco digamos el asesoramiento financiero obviamente apenas alguien está empezando digamos de trabajar con fondos públicos creo que es lo mismo en todo el mundo hay ciertos requisitos y requerimientos de digamos comprobar el uso adecuado de fondos bueno y para que no se olviden de mi cara tras de de la presentación ahí arriba estoy yo como ya les mencioné soy el director de la cooperación y proyectos y lo que a lo mejor nos da cierto cierta ventaja digamos en la en la sorprendimiento de de develop es que yo trabajo como llamar expert experto integrado significa que yo trabajo y soy empleado de la cámara pero también recibo parte de mi salario por parte de la cooperación o sea la GIZ significa que hay un vínculo un poco más íntimo con la cooperación no obstante quisiera supra obviamente o sea develop es totalmente abierto o sea ustedes tras de escucharme y si les resultó interesante pueden de inmediato y directamente solicitar fondos o pueden recurrir a nosotros tanto tanto como quieran al final sí cómo funciona justo esto de solicitar fondos y el apoyo de develop el sistema es bastante fácil hay un concurso de ideas trimestral o sea finales de marzo finales de julio finales o finales de sí no julio finales de septiembre y finales de diciembre y lo primero que tienen que hacer es verificar un poco cumplimos con los requerimientos mínimos que les voy a explicar un poco más adelante luego elegir ah dónde solicito mis fondos estoy entre la GIZ y la DG que bueno más si realmente está interesante les puedo explicar un poco la diferencia pero es mínima por eso no les quiero confundir mucho obviamente elaborar su solicitud misma o sea el documento y tocando madera después de cierta negociación con con la contraparte o sea con la GIZ o la DG ya iniciar la implementación del proyecto cuáles son los criterios y requisitos hay dos dimensiones que hay que tomar en cuenta digamos uno es ya independientemente de su idea simplemente su empresa misma o sea cumple o no cumple si no cumple a lo mejor ni se tiene que preocupar en una solicitud cuáles son los criterios a nivel de la empresa usted represente o una empresa de capital europeo del mínimo 25% o una empresa local o sea en nuestro caso obviamente boliviana me imagino que la mayoría ya puede hacer un check de esto lo segundo sería que ustedes cuentan con mínimo ocho empleados continuos o sea no parta no a lo mejor un estudiante sino realmente ocho empleados que bueno puede ser un desafío pero me imagino que la mayoría de las empresas tampoco lo es cuentan ya con dos años de presencia en el mercado significa que ustedes legalmente se han establecido un mínimo desde hace dos años y lo que en Bolivia a veces es cierto tema es bueno la cifra mínima de ventas anuales que tiene que ser mínimo ochenta mil euros o sea equivalente en bolivianos y también les voy a decir en dos frases ¿por qué es esto? o sea develop tiene como finalidad promover bueno los objetivos del desarrollo o sea se utiliza un poco la bueno el sector privado y se apoya el sector privado implementar proyectos pero la finalidad principal es la cooperación y no se busca no digamos es una herramienta de apoyo para pymes para startups y dado que son fondos públicos alemanes digamos la mano pública siempre es un poco averso al riesgo digamos y por ende buscan realmente empresas establecidas en 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 su país bueno en caso que si ustedes cumplen con esto hay ciertos requisitos a nivel de la propuesta o la idea que ustedes quieren desarrollar y quieren recibir apoyo por parte de la cooperación que son ustedes realmente tienen un business case pero es un poco más que esto o sea pónganse si ustedes producen leche en latas decía ya quiero pronunciar más leche en latas es un poco no suficiente sino tiene que o sea se tiene que sentir que ustedes están detrás del tema en el sentido que se pretende apoyar inicialmente a un proyecto que luego sigue o sea por ejemplo si como en el caso de Coronía ustedes están interesados en desarrollar su cadena de valor y a lo mejor capacitar y certificar a nivel orgánico los proveedores el interés obviamente es desarrollar esto o por ejemplo un caso para ponerlo un poco más claro si ustedes producen tubería a lo mejor su negocio obviamente es vender tubería simplemente pero si ustedes capacitan gente que implementa su producto es un poco más allá de su business inicial pero obviamente les ayuda en colocar su producto en el mercado bueno es crucial que su idea aporta a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible son los 17 y estos pueden luego buclear van a ser justo los argumentos que se ponen en la solicitud de proyecto comprobando la relevancia digamos para la cooperación neutralidad a la competencia es decir no se va a fomentar nada que les facilite la posición de un monopolio para decirlo así y subsidiariedad obviamente no se financia nada que no requiera apoyo o sea el caso clásico por ejemplo venir con un proyecto que ya se ha iniciado y decía hemos escuchado que hay fondos y quisiéramos estos fondos y la cooperación en estos casos decía ya bueno pero ya están implementando ustedes si o si lo van a llevar a cabo entonces no cumple con el criterio de subsidiariedad y como ya se mencionó anteriormente es un poco la idea de fomentar y demanda en el sentido que ustedes reciben cierto apoyo pero traen también un aporte propio de mínimo 50% y bueno esto ya en realidad sería todo no se olviden su idea inicial es la base de todo y también espero que digamos esta muy breve presentación sea más bien el inicio a lo mejor lo piensan un poco puede ser interesante no lo entendí lo quiero volver a preguntar o si tienen alguna idea o les resultó interesante que sea el inicio también a lo mejor para una conversación con nosotros como cámara más adelante no es cierto no sé si si hay alguna pregunta bien gracias Bert por tu presentación seguramente ahorita van a surgir las las preguntas inquietudes vamos a esperar un momento quizás si alguien quiera preguntar por por micrófono mismo también lo vamos a permitir por favor adelante si yo quisiera hacer una pregunta nosotros como coronilla como ustedes saben hemos hecho un pipipi quisiera saber si ahora nuevamente podríamos iniciar una nueva gestión para un nuevo proyecto bueno la respuesta corta sería sí no hay limitación de claro sí no no sé en el sentido que hay cierta limitación de a la vez o sea realizar varias o más de un develop al mismo tiempo o sea es el clásico de empresas grandes alemanas que implementan en distintos países en vías al desarrollo pero en su caso no había ningún problema y aparte desde que ustedes realizaron su proyecto creo que había más flexibilización en el sentido que a lo mejor ya pueden también pensar si este es su interés en un proyecto más grande o sea no más grande en el sentido de todo el proyecto como también estaba involucrado el bit etcétera pero digamos la fracción la parte que es financiado por develop y con gusto o sea también o sea como el programa lleva 20 años también la cooperación va aprendiendo digamos la cooperación con el sector privado y las empresas y cada vez digamos bajo el marco siempre van a ser fondos públicos que requieren cierto manejo se está flexibilizando más y más entonces con gusto y si quieren hablar con nosotros sobre el tema mejor todavía perfecto entonces nosotros podríamos volver a aplicar ya sea para una segunda etapa del proyecto que teníamos o para un proyecto absolutamente nuevo ¿sí? así es perfecto gracias ¿otras preguntas quizás? sí buenas buenas tardes quería confirmarme esto de la de la división entre un poco tarde tenía problemas técnicos la división entre el financiamiento para proyectos para el coronavirus y lo demás ¿cómo dividimos eso? ¿cuáles son las posibilidades de tener estos dos tipos distintos de financiamiento? gracias no sé si estuvo desde el inicio o sea había o sea develop como como bueno programa muy establecido de 20 años y creo que tiene como un monto de proyectos en total por año de 40 millones de euros de implementación cada año a nivel mundial y dentro de esto existía la posibilidad adicional digamos de bueno como respuesta digamos de inmediato por parte del BEMSETA o sea el Ministerio de la Cooperación al Desarrollo de bueno desarrollar y implementar proyectos que justo están dedicados al tema y las consecuencias tanto a nivel de salud como de de economía de la pandemia ¿no? francamente esta edición justo se cerró hoy o sea no podría explicarle más en detalle pero sería un poco mirando hacia atrás ¿no? y no no sabemos con toda la seguridad del mundo si habrá digamos adicionalmente nuevos fondos para digamos reabrir esta edición ok muchas gracias como no claro así no o sea con gusto más preguntas sino simplemente para como comentario observación adicional o sea las empresas también en Alemania donde se le dar asesoría con el tema de develop siempre a lo mejor la cooperación y sus temas parecen muy alejados de lo que hace una empresa ¿no? porque una empresa obviamente tiene temas inquietudes y desafíos muy individuales muy a nivel empresarial y a lo mejor la cooperación y digamos cambiar y mejorar el mundo parece muy muy allá pero ya la experiencia digamos hablando con con empresarios y preguntar oye ¿qué que a lo mejor pone en peligro a medio largo plazo su su negocio qué es un tema para ustedes muchas veces realmente se identifica algo de lo cual ni la otra persona ni yo hubiéramos pensado ah podía ser un tema en común ¿no? o sea yo sé que siempre es un poco teórico y difícil explicar un poco qué es la diferencia entre esto y qué es por un lado el core business que hacen y qué es tener un business que es pero hace un poco más de lo que que suelen hacer o sea para a lo mejor da otro ejemplo simplemente si ustedes requieren mano de obra calificada y implementan una capacitación y formación y no exclusivamente lo brinden a sus propios empleados sino algunas personas adicionales que luego se pueden volver empleados o igual son sus sus partners esto ya va un poco más allá de lo que se define digamos como su core business su interés particular pero depende de cada caso con gusto o sea sí por lo menos no pueden descartar completamente que podría resultar interesante en algún momento se pueden comunicar con Liam o directamente conmigo lo que sí es bueno si tienen una idea no tiene que ser muy desarrollada puede ser simplemente ah tengo un tema y de esto ya podemos ir avanzando francamente les digo porque no quiero ni hacer los trabajos ni a mí a lo mejor descartando muy rápidamente no va de alguna forma o ya concretando digamos así a lo mejor podría funcionar como solicitud a ver bien bien bueno también cabe mencionar que la implementación por el COVID o sea lo que más se pretendía hacer era apoyo fondos de inmediato y bajaron un poquito los requisitos pero en sí el programa es lo general obviamente esto sigue y también pueden haber proyectos obviamente que van para subsanar esta situación de la pandemia ¿no? claro o sea sí o sea a lo mejor los que llegaron a leer lo de develop edición COVID-19 parece muy tentador en el sentido se puede pedir hasta un total de financiamiento para proyectos y este inmediato a la vez obviamente también es limitado al tema ¿no? y la pregunta siempre es un poco encaja con lo que o sea obviamente tiene inquietudes y grandes problemas no lo dudo para nada debido a la pandemia pero se puede resolver a través de un proyecto ¿no? y develop a la vez es totalmente libre o sea solemos decir hacemos todo menos armas y alcohol y con alcohol no es cierto porque no sé si se acuerdan los ejemplos hay un ejemplo justo de una teclería en México entonces es muy muy amplio para qué tipo de temas se puede utilizar y también el tipo de empresas que suele pedir a fondos o sea este requerimiento mínimo por ciertas razones pero hacia arriba o sea hay pymes locales y alemanes o sea a partir de 10 empleados que lo utilizan o estos bueno empresas bastante conocidas como Siemens PSF que también todos han implementado su develop en el mundo o sea el rango es muy muy amplio y sí bien Bert aquí tenemos una pregunta ¿cuánto tiempo toma el ciclo de la presentación del proyecto? ¿qué puedes decir? O sea la presentación desde el momento que se cierra digamos la convocatoria que siempre es a finales del trimestre depende un poco es muy fácil decir esto pero depende un poco cuántos bueno cuántas solicitudes había y a lo mejor yo le diría en promedio entre 6 y 8 semanas reciben una respuesta la respuesta puede que sea que sí o no pero en el caso que sí no es perfecto ahí se firma si no ustedes entran en un bueno un periodo de negociación donde a lo mejor se dice allá su solicitud sí nos parece interesante pero no obstante hay que repensar cierto módulo dentro de la solicitud que no podemos fomentar o a lo mejor tú damos este monto de costos de cierta actividad y esto se negocia esto hay ejemplos hacia arriba y abajo o sea creo que el récord de esto es dentro de dos semanas adicionales han firmado el contrato y se han puesto a implementar y si son temas ya legales y más complejos también pueden llegar a mucho más o sea es un poco el tema es difícil decir pero para tener un aproximado yo contaría desde la solicitud hasta realmente haber firmado el contrato de financiamiento unos tres cuatro meses ya bien bien gracias sí ya sabemos del tiempo más preguntas si alguien quiere preguntar por el micrófono que lo prenda por favor bueno como existe una grabación de esta conferencia los que necesitan o los que quieren recibir esta o el link pueden comunicarse conmigo o directamente con con ver el correo si bien está en la en el chat y la reunión pueden verificarlo y escribir a ver directamente si es que no hay otra pregunta ya estamos con una hora entonces haríamos esta conferencia ¿alguien más? claro o sea no sean tímidos pero también o sea si a lo mejor en dos tres cuatro días o meses de la nada se despiertan con una idea o simplemente una pregunta no no duren en contactarme por supuesto y como les dicho o sea no no tiene que ser algún caso muy definido y refinado sino simplemente para para conversarlo y no se preocupen no les voy a cobrar por esto super ya entonces en este quedamos los que tengan preguntas se contactan con nosotros la grabación la vamos a subir una vez trabajado y bueno gracias Bert a ti y gracias a todos los participantes esperamos que ahora tengan bueno certeza de poder llevar algunos proyectos adelante son realmente muy interesantes estos estos fondos y bueno estamos para servirles muchas gracias bueno gracias también por mi parte buenas noches a Belín gracias que estén muy bien Mat muy buenas tardes a todos gracias hasta luego chao chao hasta luego adiós Gracias. 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 Gracias.